Y luego vamos a leer el 14, el 15 y ver hasta dónde llegamos el día de hoy. Antes de leer, mírenme acá arriba por favor para que podamos ubicarnos en la lectura. El capítulo 16 habla acerca de un reemplazo. Y todo esto lo hemos visto los días miércoles. Y por eso es importante venir miércoles y domingo para seguir la secuencia de la palabra. Pero el capítulo 16 empieza diciendo que Samuel, se lo estoy parafraseando. Samuel estaba llorando por la pérdida de Saúl. Hasta que Dios se aparece con Samuel y le dice ya para de llorar. Porque yo fui, hablando Dios, el que quité a Saúl. Y luego le da instrucciones al profeta que fuese a la casa de un hombre llamado Isaí. Que se encuentra en la ciudad llamada Belén. El cual significa casa de pan. Cuando él llega, el pueblo se alborotó y preguntó, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Vienes en paz? Respetaban y le temían mucho a la unción profética. Samuel les dice, tranquilos, vengo en paz. Y después que presentan el sacrificio, dice que llega a la casa de Isaí. Y cuando mira al primogénito, al primero de la casa de Isaí, al hermano mayor. Samuel, inmediatamente se le queda viendo y dice, este es. Porque lo vio alto, lo vio fuerte y dijo, se parece a Saúl. De plano, que él es. Pero inmediatamente Dios lo para y le dice, no, este no es. No es. Así es de que viene el segundo, el tercero, hasta el séptimo. Y ninguno de ellos era. Entonces Samuel le pregunta, ¿tienes algún otro por ahí? Ah, sí, tengo uno, pero está en el campo cuidando las ovejas. El profeta le dice, pues mándalo a traer, porque no nos sentaremos a comer hasta que él llegue. En el instante que él llega, entra por la puerta, el Espíritu de Dios le dice al profeta, este es. Inmediatamente agarra el cuerno, el cual estaba lleno de aceite, unge la cabeza de David. Y desde ese momento, dice la Biblia, que el Espíritu de Dios vino sobre David. Eso es lo que hemos visto y algunas cosas que hemos aprendido sobre lo que le acabo de mencionar es de que hay cosas en nuestras vidas que Dios mismo se encarga de quitarlas. Y muchas veces tenemos dificultades por causa de los sentimientos. Por favor diga conmigo, sentimientos. Y nos duele tanto la pérdida. Y por causa de los sentimientos, nuestra visión espiritual se torna borrosa. Y empezamos a llorar. Empezamos a lamentarnos. Y está bien un día. Está bien una semana. Está bien, ok, un mes. Pero sabe cuál es la situación en ocasiones? Que es ya un estilo de vida. Hay algunos que se estancan en ello. Y ya pasó un año, ya pasó tres años, ya pasaron seis años. Y no pueden parar de lamentarse por la pérdida. El Señor viene y le dice, ya para de llorar. Ya no te convenía tenerlo en tu vida. Ya no te convenía tenerla en tu vida. Ya no te convenía ese trabajo. Ya no te convenía esa empresa, etc. Pero, hay un detalle. Cuando Dios nos quita algo. Ya tiene algo mejor preparado para nosotros. Aleluya. Voy a repetir eso una vez más. Cuando Dios nos quita algo. Él ya tiene algo mejor preparado para nosotros. Por favor, mira el que está a la par suya. Y dígale, no te preocupes. Que ya hay algo mejor para tu vida. Ahora, cuando nosotros recibimos lo mejor. Hay ciertos aspectos que necesitamos ver. Y tomar en cuenta. Cuando David entra. Usted va a recordar. Perdón. Cuando Samuel entra. Inmediatamente vio al hermano mayor. Alto, fuerte. Y dijo, este es. ¿Sabe por qué pensó inmediatamente que él era? Porque lo estaba comparando a Saúl. Y en lo natural era lo lógico. En lo natural era, mi amado hermano. Lo lógico que él dijera. Se parece, pues de plano él va a ser. Pero en esto, Dios tenía otros planes. Ay, ay, ay. Mira el que está a la par suya. Dígale, Dios tiene otros planes para tu vida. ¿Sabe qué es lo que dice la Biblia? La Biblia dice, Dios hablando, diciendo. Mis pensamientos no son tus pensamientos. Mis planes no son tus planes. ¿Sabe por qué es de que muchas veces nos cuesta recibir lo fresco, lo nuevo de Dios? Porque vivimos comparándolo con aquello que perdimos. Y pensamos que a la hora de Dios reemplazar lo viejo va a ser igual como lo que teníamos. Y muchas veces Dios te presenta algo nuevo, pero porque no se parece a lo que teníamos, decimos. No, ese no me gusta. Mis amados hermanos, mire, Dios le dice a Samuel, tú miras lo de afuera, yo miro lo de adentro. ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo esta mañana? No nos dejemos guiar por lo exterior solamente. Paremos de comparar, hay que abrir nuestras vidas para recibir lo nuevo, lo fresco. Y te lo digo de esta manera, lo más probable es que no se va a parecer a lo que tenías antes. Pero va a ser mucho mejor. Ahora, regresando al capítulo 13, porque ahora vamos al mensaje de hoy. Dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Por favor, diga conmigo, testimonio. Y desde aquel día, yo le estoy leyendo de la Reina Valera, si usted se quiere ubicar ahí. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu del Señor vino sobre David. David, se levantó luego Samuel y se volvió a rama. 14. El Espíritu del Señor se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo. Esto para muchos va a parecer muy extraño, pero mire lo que dice la Escritura. Un espíritu malo de parte del Señor. De parte del Señor. Espíritu malo de parte del Señor. Sí. Y vamos a explicar un poquito acerca de ello. Pero mientras tanto, lea lo que dice el 15. Y los creados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues, nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa. Para que cuando esté sobre ti, el espíritu malo de parte de Dios, el toque con su mano y tengas alivio. 17. Y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y tráedmelo. Míreme acá arriba antes de seguir leyendo. Lo que estaba sucediendo en el reino, era una transición. Por favor diga conmigo, transición. Un cambio de gobierno. Estaban quitando al rey que desobedeció a Dios y ahora estaban empezando a implementar al nuevo rey llamado David. Que según las escrituras, era un hombre conforme al corazón de Dios. El Señor le dijo a Samuel, he quitado a Saúl y ya me encontré a uno conforme a mi corazón. Que lindo. Ahora, miremos la historia desde una perspectiva humana. Llega Samuel, mira a David y me puedo imaginar que el joven David llega oliendo a oveja, oliendo a chivo todavía. Sucio. Y cuando mira al profeta pues se queda asustado. Y me imagino, la Biblia solo dice que el ungió, pero imagínese usted el diálogo. David está detrás de las ovejas, pastoreando. Llegan algunos siervos del papá de Isaí. Le dicen, David, el profeta te está llamando. ¿Y para qué me quiere el profeta? Viene buscando ungir al próximo rey. ¿Me puede imaginar David siendo pastor jovencito, diciendo algo como, ¿y eso qué? Sin imaginarse él que al entrar, Dios confirmaría que él era el próximo rey. Ahora, lo tremendo de esto es que se lleva a cabo toda la ceremonia. Entra David, viene delante del profeta. Me puedo imaginar que el profeta le diría, póstrate ante el Señor. Y David, hermano, postrado, me imagino que tal vez ha empezado a ser tocado por el Señor. Pensando, ¿qué es todo esto? Cuando de repente siente el aceite caliente, hermano. Que empieza a escurrirle de la corona de la cabeza, por su cabello rubio, por su rostro, por toda su ropa, hermano. Hasta quedar mojado completamente. Y las palabras del profeta sobre su vida diciendo, tú eres el próximo rey de Israel. Tremendo, ¿no? Tremendo. Pero ¿sabe qué es lo curioso de esta historia? Que la Biblia dice que en ese instante Samuel regresa ahora a su casa. Me puedo imaginar yo a David todo mojado, escurriéndole todavía el aceite, preguntando, ¿y ahora qué hago? Y el profeta le dice, regresa a pastorear las ovejas de tu padre. ¿Cómo? ¿Cómo está eso? Me acabas de ungir como rey. ¿Y ahora quieres que regrese? Exactamente. ¿Y todavía me tengo que seguir sujetando a mi papá? Definitivamente. ¿No le encuentra a esa historia un parecido a lo que muchas veces sucede en nuestras vidas? En que Dios, mire, en un ambiente de gloria, en reuniones específicas, nos ha hablado acerca de todo lo que Él ha establecido que nosotros fuésemos. En algunos casos, Dios ha hablado sobre ustedes, eres ministro para las naciones. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Y ahora qué hago? Regreso a trabajar. En el restaurante, sí, y cocine bien. ¿Y ahora qué hago? Nos mandan de regreso a las ovejas. Nos mandan de regreso a sujetarnos con ese jefe insoportable. A vivir nuestras vidas cotidianas como que si nada estuviese sucediendo. ¡Ay, ay, ay, ay! Por favor, mire el que está a la par suya y dígale no te desanimes porque aunque no mires nada, cosas están sucediendo. ¡Aleluya! ¡Oh, déle una ofrenda de palmas al Señor! Cosas están sucediendo. Mira el que está a la par suya, dígale te tienen en remojo. Te tienen en remojo. Porque la Biblia dice que desde el vientre de nuestra madre nos escogieron. La Biblia nos enseña que ungieron nuestros labios. Nos apartaron. La Biblia nos habla acerca de un libro en el cual está escrito todo lo que nosotros debemos de hacer acá en la tierra. Mis amados hermanos, lo que ahora David pudiese haber pensado que era una pérdida de tiempo. Bueno, ¿qué estoy haciendo acá con las ovejas? ¡Yo soy rey! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué tremendo es! La Biblia dice que usted y yo somos reyes y sacerdotes. Bueno, si ese es el caso que estoy haciendo acá, pintando paredes, que estoy haciendo acá, cortando zacate. David estaba en espera. Mientras tanto, la Biblia dice que en el palacio algo estaba sucediendo. ¿Y qué es lo que estaba sucediendo? Miren mis amados hermanos. Saúl, el rey, primer rey de Israel, Dios lo llamó. ¿Quién lo llamó? ¿Quién lo escogió? ¿Quién lo ungió? ¿Quién le dio autoridad? ¡Dios! Pero era un hombre que tenía conflictos internos. Tenía un bajoestima exagerado. Una inseguridad exagerada. Y eso, y una falta de paciencia exagerada. Causó que una, que dos, que tres veces desobedeciera instrucciones específicas de parte de Dios. Y en la última, cuando Dios le dijo, vas a entrar a esta ciudad, vas a matar al rey, vas a matar a las familias, vas a matar a los animales, vas a dejar ese lugar desierto. Cuando, llega Saúl y no mata al rey, le dice a sus siervos, guarden lo mejor, maten lo que no sirve. Y cuando Samuel llega, hiciste todo, oh sí, como el Señor te lo mandó, exactamente, y por atrás, me, 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 me. ¿Qué es eso lo que escucho? Uy, en ese instante, mire, la ira santa de Dios vino sobre el profeta. Me puedo imaginar que era blanco y se empezó a poner rojo, rojo, rojo. Y mire, no eran solamente los animales, cuando va a ver, tenían al rey atado, y que está haciendo el rey vivo. Y Saúl quiso justificar sus acciones, aún diciendo, pero es que le estoy, le estoy sacrificando al Señor lo mejor. Samuel le dice, no, 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 acaso tú no comprendes que Dios no pide sacrificio, no te pidió sacrificio, sino obediencia. Aleluya. Eso es tremendo, porque muchas veces en nuestras vidas, mire, podemos vivir una vida sacrificada, pero en desobediencia. Puedes estar trabajando por ahí, vamos a ver, a ver, a ver, ok, lo voy a decir. Por ahí dicen, trabajando como negro, ¿verdad? Llegas a la casa, sacrificado. Pero alguna vez has pausado, para preguntarte, ¿todo este sacrificio está en obediencia? Porque hay ocasiones donde Dios no pide sacrificio, pide y espera nuestra obediencia. Está conmigo. Entonces viene Saúl y le dice, pues es para el Señor. Y Samuel le dice, tranquilo, Dios no está pidiendo sacrificio, eso. Luego le dice que se dio la vuelta y que Saúl le agarró el manto y se lo rasgó. Samuel da la vuelta y le dice, así como hoy me has rasgado mi manto, así el Señor ha rasgado tu reino. ¡Se acabó! Ya te di una oportunidad, dos oportunidades, tres oportunidades, ya te di. ¡Se acabó! Y aquí está el detalle. Aquí hay un punto importantísimo. La Biblia dice que un corazón contrito y humillado, Dios no desprecia. La Biblia enseña que cuando venimos delante de Él, arrepentidos, Él nos va a perdonar. Oh, ayúdeme por favor, mira el que está a la par suya y dígale, hay perdón para nuestras vidas. Dígaselo. Hay restauración para nuestras vidas, pero nuestra actitud ante Dios cuenta mucho. ¿Sabe por qué? Porque Saúl en ese instante, en lugar de humillarse, en lugar de pedir perdón, en lugar de reconocer que la había regado, dice esto. Dice, por lo menos regresa conmigo para que los hombres no hablen de mí. En otras palabras, está bien, ya no me importa lo que Dios dice, por lo menos quiero estar bien con la gente. Esa fue la actitud de Saúl. Ah, ya no me importa lo que Dios, ya lo dijo está bien, pero quiero, ¿cómo se llama eso? Orgullo. Orgullo. Mis amados hermanos, necesitamos continuamente venir delante del Señor, reconociendo nuestras faltas y escudriñar nuestros corazones para que ninguna raíz, uno, de amargura, y en este caso de orgullo, surja en nuestras vidas. Entonces, con estas acciones, Dios ya había decidido desechar, sacar a Saúl. Ahora viene la transición de establecer al nuevo. Mientras que David está en remojo, está en espera, en el palacio, Saúl empieza a actuar diferente. En el palacio, ahora sus escuderos, ahora sus asistentes, sus líderes, lo empiezan a ver raro. Y dice, el reino está bien. El reino está bien. ¿Qué le pasa? Y dice la Biblia, que un espíritu malo, de parte del Señor, lo estaba atormentando. Voy a pausar para explicarle esta escena. Fíjese, ¿cuántos aquí saben que nosotros tenemos un adversario? ¿Cómo se llama? Satanás. En el nombre de Jesús, lo echamos fuera. Fuera. Pero note esto, por favor. Usted sabe que como cristianos, reconocemos que hay una batalla espiritual. Una guerra espiritual. Amén. La Biblia dice que no peleamos contra carne ni sangre, sino contra espíritus, contra potestades, contra huestes de maldad, contra potestades y principados. Eso es lo que dice la Biblia. La Biblia describe a nuestro adversario como el príncipe de los aires. Lo describe como la serpiente antigua. Lo describe como el dragón. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros leemos y escuchamos todo aquello, podemos cometer el error. Y pónganme atención acá. Podemos cometer el error en llegar a pensar que el enemigo, Satanás, está en el mismo rango de autoridad y de poder que nuestro Dios. Y eso, mis amados hermanos, no es así. De repente usted mira fotos que algunos dibujan donde ponen a Jesucristo y luego ponen a Satanás y lo dibujan de diferentes maneras y lo ponen así como dándose tú a tú. Y en nuestra mente pensamos que es una, que es una batalla de entre los mismos poderes, que tienen el mismo nivel de poder. Mis amados hermanos, eso no es así. Cristo venció a Satanás en la cruz del Calvario. Ahora, ¿qué es lo que eso significa? Que cuando el hombre desobedeció, le otorgó bajo, bajo los principios que Dios había establecido, le otorgó al adversario autoridad. Fue una autoridad otorgada. Dios le dice, bueno, el día que tú comas vas a morir. Cuando el hombre desobedece, entra la muerte. Y desde ese instante le entrega llaves, le entrega autoridad al príncipe de este, de este, de este mundo. Escuche. Ahora, el enemigo empieza a hacer sus obras. Obras. La Biblia dice que vino a matar, que vino a robar, que vino a destruir. ¿Sí? Pero cuando Cristo aparece, usted va a recordar que Jesús estaba en el Getsemaní, quebrantado ante la presencia del Señor. Y el Señor le dice, quisiera que pasara esta copa de mí, pero que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. Y cuando el Señor va a la cruz del Calvario, extiende sus brazos y dice, consumado es. Dice que descendió a las profundidades. En ese momento, mis amados hermanos, lo que el hombre le había otorgado a Satanás, ahora Jesucristo, el segundo Adán, viene y se lo arrebata. Ah, ¿sí? Se lo arrebata, vence la muerte porque al tercer día resucitó. Ahora, cuando miramos, mire usted, cuando miramos en el libro de Apocalipsis, ¿qué dice la Biblia que va a suceder con Satanás? ¿Que va a ser atado por cuántos años? Por mil años. Note, por favor, ¿cómo funciona esto? No podemos nosotros pensar que el adversario, el enemigo, Satanás, ya lo describí, está por ahí obrando como él quiere. Los poderes que él ejerce están limitados a la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que le estoy diciendo con esto? No por gusto dice la Biblia que mayor es el que está en nosotros que el que está allá fuera. Ahora, el detallito es este. Por favor, diga conmigo jerarquías. El detallito está en que algunos toman esto también livianamente, con atención. Y de a ver, Satanás, ¿dónde está Satanás? No, no, cuidadito, cuidadito. Mire, yo he conocido muchas personas que se han mentido en el mundo de la guerra espiritual. No todos regresan sanos. No todos regresan sanos. Usted va a recordar, mire, leemos en el libro de Judas, que cuando Satanás estaba peleando por el cuerpo de Moisés, que el ángel fue Gabriel o Miguel, Miguel le dice, mire, dice, no se atrevió a echar maldición sobre él, sino que le digo, el Señor te reprenda. Dando a entender, pon atención, de que Dios es soberano y Él es todopoderoso. Dice la Biblia que todo fue creado por Él, todo fue creado por Él. Y debemos nosotros continuamente vivir una vida de honra al Señor. Para que nosotros no abramos puertas a espíritus inmundos. Cuando la Biblia dice, de parte del Señor, en sí lo que está diciendo es, permitido por Dios. Ahora, si nosotros vivimos en comunión con Dios, llenos del poder del Espíritu Santo, continuamente conectados con Dios, no hay absolutamente ninguna razón por la cual nosotros temamos al reino de las tinieblas. Porque la luz de Jesucristo está en nosotros. Denle un fuerte aplauso a Jesucristo. Ahora, déjeme compartirle esto y ya voy a cerrar. Cuando los creados miran, dicho sea de paso, dicho sea de paso, la Biblia dice que todo sea en testimonio de dos o tres testigos, en boca de dos o tres testigos. Si usted quiere ampliar más lo que le acabo de mencionar, vaya a Jueces 9.23, a Segunda de Reyes 22.19 en adelante. Puede leer el primer capítulo de Job y ver aún cómo es de que cuando Satanás toca a Job, lo hizo bajo el permiso de Dios. Segunda de Samuel 24.1 y Segunda de Crónicas 21.1. Si no tuvo oportunidad de escribir, puede comprar ahí la grabación o ir a YouTube. Ahora, mire usted lo que sucede acá. El hombre está siendo atormentado por un espíritu inmune. No tenía paz, no podía dormir, no podía comer, siempre estaba de malas, gruñón, mal encarado. Cualquier parecido es pura coincidencia, ¿ok? Entonces, los criados dicen, jefe, tú no estás bien, dadnos permiso para que vayamos a buscar a alguien que venga a ministrarte con música. Estos hombres, la Biblia no da detalles, pero obviamente ellos conocían el poder de la adoración y de la alabanza. Oh, mis amados hermanos. Ellos sabían que cuando alguien entonaba cántico o música al Señor, todo espíritu inmundo tenía que aplacarse, tranquilizarse. y de allí el una de las armas de la alabanza y de la adoración. Quiero decir esto con mucho cuidado. parte de nuestra clave en nuestra en nuestra comunión con Dios es la adoración. Dicen a mí los adoradores. Recuerde que la adoración va más allá de dos, tres horas que estemos acá y aún va más allá de música en nuestra obediencia estamos adorando. En cumplir el propósito de Dios estamos adorando. Pero en el contexto de música una pregunta honesta y es más no levante su manita para que nadie sienta comprometido pero contéstese a usted mismo internamente ¿Cuántos de los que estamos acá nos deleitamos en la adoración a Dios? Usted dice quiero llegar temprano porque para mí es importante adorar a Dios. En la adoración cosas suceden pero hay un cuidado que tenemos que tener hay un cuidado si usted durante la adoración en lugar de estar sometido adorando a Dios y mire y no digo eso por nadie porque yo vengo me paro acá cierro mis ojos y me conecto y aún cuando estoy acá ministrando tengo mis ojos cerrados por milagro no me tropiezo en estas cosas pero si tu actitud durante la adoración es esta y cuando cuando el que está acá arriba dice amén amén tome su lugar ay que bueno ya terminó le digo una cosa tengamos cuidado honestamente porque nuestra adoración es clave en la manifestación de la presencia de Dios en nuestras vidas pasto pero es que no siento nada ahí está el detalle la adoración no se trata de nosotros la adoración no se trata si sientes escalofrío o no sientes escalofrío la adoración no se trata de que si sientes aquella cosa que tus pelos se paran la adoración se le da a Dios por lo que él es punto punto él es santo él es digno él es grande si venimos ante esa actitud mire no se vaya a asustar con lo que le voy a decir pero es una verdad cuando nosotros venimos a la iglesia venimos de un mundo lleno de tinieblas un mundo contaminado un mundo donde el que trabaja a la par de usted si no conoce al Señor mire está lleno de influencias de espíritus de espíritus y por no tener las defensas espirituales hablan maldiciones hablan perversidades y usted está a la par de ellos ahora usted tiene la sangre de Cristo tiene el Espíritu Santo aleluya tiene la unción del santo y lo protege pero en ocasiones lo que es cierto en lo natural es cierto en lo espiritual mire el cuerpo nuestro naturalmente tiene defensas como se le llaman las defensas de nuestro cuerpo células defensas usted sabe que mire hay eso es tremendo hay virus allá afuera y están buscando cuerpos pero cuando llegan con Rogelio donde le entro donde le entro donde le entro sus defensas están bien firmes y no entra el virus de la gripa no entra el virus de aquí porque está bien protegido pero el que tenga defensas bajas ni bien alguien hace achu y amanece así con la nariz bien roja verdad I can't gotta work espiritualmente nuestras defensas tienen que estar siempre fuerte porque hay espíritus inmundos que van a venir por donde le entro a Israel pero si está lleno y ungido no va a haber entre pero si de repente nos descuidamos y cuando venimos a adorarle al señor sabe que es lo que está sucediendo mientras le adoramos estamos recibiendo una renovación de defensa usted ha visto Iron Man si que es lo que hace Iron Man se para ahí se pone así y de y de ahí sale hermano eso es lo que está sucediendo usted levanta sus manos en adoración y el espíritu de Dios viene y lo inviste con poder y salimos de este lugar aleluya fortalecidos renovados en el señor póngase sobre sus pies póngase sobre sus pies gracias espíritu mientras mientras